Tenemos el respaldo y el cariño de nuestros alumnos, porque los maestros que estamos aquí, que informamos a nuestros alumnos, saben que estamos jugándonos también o peleando por los derechos que están en juego para ellos mismos. Quiero comentarle entonces, tenemos el respaldo y el cariño de nuestros alumnos, que si bien podrán quitarnos tal vez un día de salario, ese cariño, ese respeto y ese agradecimiento por luchar por los derechos de nuestros alumnos, nuestros hijos, nuestra comunidad estudiantil está más que fundamentada. Por ahí dice un exdirector de la UNESCO, hay que escuchar a los maestros más que a los políticos y no hay nada más cierto que eso. Un político no nos va a decir cómo están nuestras escuelas, qué necesitan nuestras escuelas. Nosotros sabemos qué necesitamos, sabemos que necesitamos el apoyo de los padres, que los padres tengan un salario bien remunerado para que puedan darle a sus hijos los recursos necesarios, que les garanticen que van a tener alimentos, que van a tener sus materiales didácticos, que puedan asistir diariamente a la escuela, algo que en nuestra comunidad está fallando. No podemos hacer obligatoria, aunque está en, teóricamente no podemos hacer obligatoria esa asistencia de los niños a la escuela. Entonces nosotros los maestros sabemos qué requieren nuestras instituciones para poder mejorar. Y no es por este lado, por donde ellos están empezando, por lo que se plantea en la reforma educativa, no es por ahí por donde pueden mejorar la situación, castigando al maestro, sancionando al maestro, exigiendo únicamente al maestro como si fuera el único promotor de aprendizajes para nuestros alumnos. Invito aquí a la compañera Patricia Reina Beuló, que nos trae aquí algunas reflexiones acerca de la reforma educativa. Buenas tardes, compañeros maestros. Creo que lo que nuestro gobierno está haciendo en partes para bien, porque si esta reforma educativa que disfraza la reforma laboral no se hubiese hecho, no estuviéramos aquí nosotros, no nos estuviéramos reuniendo independientemente de la sigla sindical que representemos, porque no es un movimiento sindical, es un movimiento del maestro mexicano, del maestro que se forja dentro de las aulas de las normales y que con la experiencia de vivir dentro de las aulas con sus propios alumnos va creciendo y le va dando a la enseñanza el carácter de filosofía y humanista que debe de tener la educación.